Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros, para poderosos, con mucha emoción, como siempre, le dirijo a vosotros para iniciar esta bienvenida que cumple diez años, diez, la décima edición, que nos hace un placer enorme de conseguir a este acto y a esta expedición y también a los talleres que la acompañan, que va a desarrollar un poco después. Primero quisiera dar las gracias a todos, porque las gracias no es una palabra particular o de corrección, las gracias es una palabra muy importante y que viene de nuestro corazón porque aquí si logramos a una cosa ahora es porque todos se comprometen y se esfuerzan para que todo puede ser y puede tener lugar. De primero quisiera dar las gracias a los equipos municipales, todos los sucesivos que trabajan desde años para ayudar a la realización de todo. Y este año especialmente a la nueva Consejera de Cultura Reyes, que nos ayuda de todas partes con mucho ánimo y mucha fuerza, de todas maneras y hasta cosas muy materiales para que todo se sabe estar bien. Dar las gracias a todos es también hablar de la amistad y de la presencia y de la ayuda de los amigos, los amigos de siempre, los artistas que se reunían de lejos, que vienen de todas partes del mundo, algunos que están presentes con nosotros aquí, vienen de continentes muy alejados y se debe destacar que para ellos fue una cosa muy complicada y de largo tiempo con muchas aventuras. Gracias por su presencia. Hay otros artistas que no pueden venir y su presencia nos da un poco de tristeza pero están con nosotros con nosotros. Y dar las gracias también a la ayuda material de todos, desde los grandes artistas que recibimos aquí, otros artistas que vienen de Galicia y también hasta la ayuda y el trabajo de los servicios técnicos de la municipalidad. hasta la señora de la limpieza que vino muchas veces con mucho ánimo para que todo sea bien limpio porque fue mucho trabajo. Estas gracias nos permiten tener este acto y esta exposición. Espero que va a gustar a todos porque es un trabajo enorme pero muy fino, muy profundo, que insonía y los otros artistas que ayudan para reunir obras y hacer un diálogo clásico, un diálogo artístico entre las obras que vienen de todas las partes. y que funcionan en conjunto con mucha coherencia, ¿vale? No sé si, es muy claro, pero para nosotras es muy importante que todo tiene una coherencia, una humildad porque las obras son distintas. Entonces, la forma de colocar el espacio da mucho sentido. y además quiero dar muchas gracias a los padres mercenarios y especialmente al padre Andrés que nos recibe con mucha amabilidad porque para ellos que tienen muchos problemas de salud es un esfuerzo especial y se debe destacar por uno. Ahora, creo que lo mejor es de visitar la expedición, de las obras, de escuchar unas explicaciones de línea y de que los artistas que están presentes explicando un poquito su creación. Creo que todo esto es un homenaje muy importante y muy justo al espíritu de Busea y de Recepcal de Búsqueda. de Búsqueda. de Búsqueda. de Búsqueda. artística, que fue la idea principal que fue el nombre misionario que quería mucho, que quería dar un poco fuerte a la creación artística de sus revisiones. Muchas gracias.